Fue el sábado 5 de abril, el día que al mundo conmueve, de aquel nefasto año de 1879, tras años que Chile se armó, con odio y codicia que aterra, al leve a Bolivia invadió, y al Perú declaró la guerra, la ambición por el litoral, riquísimo en guano y salitre, sumado a su odio ancestral, de vino el asalto de Chile, clamando su irredentomar, hoy hace Bolivia enclaustrada, cautivas toda fiesta, arica y tarama camadas. Las voces siempre han de vibrar, de todo confín hasta el loa, de gran que nos tiene alertar, con Bolognesí y Avaroa, maldito el que quiera callar, la voz del Perú que reclama, perúano y pronto a rescatar, que arica y tarama caos llaman, la ambición por el litoral, riquísimo en guano y salitre, sumado a su odio ancestral, de vino el asalto de Chile, clamando su irredentomar, hoy hace Bolivia enclaustrada, cautivas toda fiesta, arica y tarama caos llaman, Amadas